Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 23 de julio, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Brígida, religiosa. Brígida significa fuerte y brillante. Nació en Suecia en el año 1303. Esta santa mujer tuvo la dicha de nacer en una familia que tenía como herencia de sus antepasados una gran religiosidad. La familia tenía muchas posesiones y empleaba sus riquezas en construir iglesias y conventos y ayudar a cuantos pobres encontraba. De niña, su mayor gusto era escuchar a su madre leer las vidas de los santos. Cuando apenas tenía seis años, ya tuvo su primera revelación. Se le apareció la Virgen Santísima a invitarla a llevar una vida santa totalmente del agrado de Dios. Cuando tenía 13 años, asistió a un sermón de cuaresma predicado por un famoso misionero. Este santo sacerdote habló tan emocionadamente acerca de la pasión y muerte de Jesucristo que Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Redentor. En adelante, su devoción preferida sería la de Jesucristo crucificado. En una visión, oyó que Jesús crucificado le decía, Yo en la vida sufrí pobreza y tú tienes demasiados lujos y comodidades. Desde ese día, Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas, sino que siempre sobre duras tablas. Y fue repartiendo todos los bienes entre los pobres, de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Murió a la edad de 70 años en Roma con gran fama de santidad. A los 18 años de haber muerto, fue declarada santa por el sumo pontífice. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo, que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas. Queridos hermanos y hermanas, pedamos al Señor que envíe muchas mujeres santas a su iglesia, que con sus oraciones, sus buenos ejemplos y palabras atraigan a muchas personas a Cristo. Y no lo olvides, que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vida de Santos